Claro que si, ponen un poco de sangre, gotas de tu sangre Es el Vine de Colo Orquesta y ahora vamos a mostrar a la obra Fírmela, Domenech, si no tiene valor Bueno, ahora la firmamos, la vamos a mostrar primero Vamos a poner música como corresponde para sacar este sonido del Vine Muy bueno Es muy bueno, tiene buena cicatriz, ¿no? Sí, sí, no sé, no sé qué Es como un pez que es un ojo Es un pez, pez ojo Acercalo más a la cámara, lleva Canda La radiografía de Rigord La colonoscopía a la obra de Domenech Venga para acá Con el último tema le tendría que haber hecho una lágrima, ¿no? Sí, de sangre Roja Estás a tiempo, ¿eh? ¿Estoy a tiempo? Roja, mirá, me gusta No, pero ya no lo siento Acabó de dejarlo Ya está, ¿no? Llega un momento que... Pero el toque rojo le daría algo especial a la obra No se meta en mi trabajo Yo me meto como a arreglar el microfonito Ustedes... Foto en vivo Es el Chico Vine y Domenech Haciendo otra obra de arte Con orquesta Vino, presentó el video Y para despedirlos Volvemos a tirar el video Al aire Ahí va, ¿eh? Esto es lo nuevo Bueno, gracias por venir, ¿eh? Marilina Muchísimas gracias a toda la banda ¿Cuándo tienen fecha próximamente? Para anunciar algo Las próximas son fuera de la zona Pero tenemos una en City Bar Pronto Sí, a principios de agosto No me acuerdo el número Bueno, miren El Twitter La página El Facebook Sí, sí, están todas las fechas Son un montón Estamos moviéndonos un montonazo ¿Ya saben cuál va a ser el próximo video? El que seguro se hace es Cliché Que lo estamos filmando en cada ciudad De la que estamos yendo Ya estuvo Rosario Santa Fe, Córdoba Están todas las ciudades Todos los Está Quilmes En todos lados Siempre está nuestro fotógrafo Filmando ese tema Y va a salir así Bien violento Como es en vivo Está buenísimo El tema Cliché Es uno de los favoritos Nosotros Es el tema Casi que no entra al disco ¿Cómo no? No sé cómo Pasó Lo rescatamos A mí este IFAP Me gustaron mucho Eso lo Los dos tienen como mucha Son paleros Violencia, eh Atención, 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 atención Noticia de último momento Un tatuaje se hizo ¿Cambió Domenech? Primero obra intervenida de Domenech Con Calcomanidas Es un collage Es collage Es collage El conorquesta es como la lágrima Es como la lágrima, claro Bueno Cerramos No quiere decir que sean una lágrima Espectacular, eh Ya no molestaría Conorquesta en vivo En el Parafines Tudio